Hola Tex, bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda Pues bien amigos, el día de hoy, como ustedes saben ya estamos retomando los unboxing Y como ustedes saben ya he estado haciendo muchos streams, muchos videos gamer O me estoy enfocando un poquito más al gamer, como se los he dicho Eso no significa que vaya a seguir haciendo videos en Youtube O unboxing, o vlogs, o videos de mi auto Entonces, por eso es que regresamos con los unboxing amigos Y como les había comentado, pues tengo ya algunas cosillas que todavía quiero mostrarles Que quiero hacer el review, el unboxing de todos estos dispositivos Y pues aquí tenemos uno Y es el cargador para controles de Playstation 5 Nada más que no sé dónde dejé mi cuchillito Déjenme ver, espérenme Y como todo está en color azul También está azul Entonces pues amigos, vamos a hacer el unboxing Este, de esta forma viene la caja Vencí al principio que me había llegado la facecam de Playstation 5 Pero no, es el cargador Es muy parecido, o el diseño es muy parecido al de la cámara de Playstation 5 Que igual ya hice el unboxing Si lo quieren ver por aquí, les dejo el link Próximamente review Que con esta cámara es con la que yo hago mis streams todos los días en Youtube amigos Así que, listo No manches, en las noches cuando hacemos streams Este, nos la pasamos bien chido La vez pasada Este, me estaban viendo desde Japón Y no le entendía a la chica Que era lo que me decía al parecer Pues es sorgomuda y no puede hablar Pero también hace streams Eso es lo chistoso Entonces, este Pues con el traductor de Google Pudimos comunicarnos Y este, así que Les recomiendo amigos Que 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 Vayan a los streams todos los días A las 8 de la noche Bien, aquí está Esta es la cajita Hay que guardarla Por supuesto Y no hay que maltratarla Yo soy de los que Guardan las cajas Y estará chido, ¿no? Pues le hacen una repisa atrás Y se vean todos los Dispositivos que tengo De Playstation 5 Y Tecnológicos O dispositivos Tech Entonces abrimos Viene Lo primero que vemos Aquí está Se los muestro Es el Instructivo Estación de carga De mandos DualSense Garantía Advertencias Y demás Cosas que Nunca Nunca Leemos Desde La era De los videos de Youtube Entonces Aquí le dejamos un lado Lo que trae Pues Es Un Eliminador Trae un eliminador Vamos a sacarlo La verdad es que no pensaba Que fuese a traer Eliminador Yo pensé que Se cargaba Se conectaba Directamente Al Playstation 5 Por medio de USB-C Pero no Tiene su eliminador Aparte O sea que es un Cargador Totalmente Aparte Es este Tiene una entrada Muy parecida A la del Playstation 5 Dice 5.1 volts 2.8 amperes 14 watts Consume 14 watts Amigos Por lo que veo Al ser de 2 amperes Quiere decir Que carga Carga rápido Si dejas un control Lo tiene que cargar rápido Si dejas los dos Carga normal Eso todavía hay que verlo En el review Y bien Este es el cable Entonces El cable Que va conectado Hacia la pared Es este Y Y de alrededor De yo creo que Metro y medio Yo creo Es metro y medio Más aparte El Largo De El cable Del eliminador Se apagó Mi iPad Y estoy grabando Aquí está Es que estoy grabando En el iPad Directamente Este Y este si mede Como medio metro Yo creo Un metro Más o menos Son alrededor De 4 metros De cable Para conectar Tu estación De carga De Playstation 5 Entonces Nada más Ya no tiene nada más Guardamos esto Por aquí Y aquí tenemos En esta bolsita Muy icónica De Playstation 5 De los embalajes De Playstation 5 Y aquí está La carga La estación La estación de carga Podemos colocar Los dos controles Obviamente Para eso es Este Y la verdad es que El diseño es muy bonito Muy minimalista Y es un diseño Se me hace como Futurístico Acorde A todos los accesorios De Playstation 5 Y al Playstation 5 Entonces Por esta parte De aquí atrás Se coloca el eliminador De esta forma Queda como en L Entonces al momento Que tú Lo colocas En tu escritorio O en tu base Pues queda totalmente recto Y el cable sale Hacia atrás Lo de aquí adentro Es como Playstation 5 Negro Gloss Brillante Y la verdad Pensé que iba a ser Mucho más grande Pero no amigos Es Es este Un tamaño Creo que Ideal Minimalista Por supuesto Para que no ocupe Tanto espacio En tu En tu Este En tu escritorio Y ya está Está muy bonito Por aquí enfrente Tenemos el logo De Playstation 5 Espero lo puedan ver Y por abajo Es bien importante Comentarles Que por aquí abajito Trae como unos Plásticos antiderrapantes Que hacen que no se mueva El El cargador Entonces Eso está bien chido Porque el cargador No va a andar Por todos lados En el escritorio Se va a quedar Fijo Y de esta forma Colocamos El Eliminador Y si El cable Es bastante largo La verdad Es que si Es bastante largo Creo que puede Quedar En varios lugares En tu En tu casa En tu escritorio En tu Mueble De tu tele Y quedaría Muy muy bonito Y próximamente Haremos un video Sobre eso Por supuesto Pero por el momento Es este amigos Vamos a colocar Vamos a colocar Los controles Este es el control De playstation 5 Que venía con mi play Entraría de esta forma De esta forma Y mi control Negro Medianoche Que si no han visto El unboxing Se los dejo Por aquí arribita Y es Está súper genial Este control Está muy muy bonito Y quedaría De esta forma Amigos Queda muy minimalista Y tus controles No van a estar Regados Por todos lados Sabes que está Bien padre Todavía tengo que hacer Bien bien El review De este dispositivo Este Todavía Pero bueno Por el momento Ese es el unboxing De La estación de carga De El Playstation 5 Para mandos De Playstation 5 Y pues nada más amigos Hasta aquí El unboxing Del día de hoy Espero les haya gustado Este Próximamente Traemos el review De tanto Del mando Midnight Midnight De De Playstation 5 Como la estación De carga Como del Playstation 5 A un año O No Tiene 6 meses Que lo compré Entonces tengo que hacer Un Un review Un análisis De De como Como Me ha funcionado El Playstation 5 Y si es Viable comprarlo Hoy en día En el 2022 Además de que Tengo ahí Otros accesorios Como les comenté En el video anterior Este Que quiero mostrarles Que quiero Este Compartirles Todas mis observaciones De estos dispositivos Y pues hasta aquí Amigos Hasta aquí Tex El video Del día De hoy Espero les haya gustado Les haya Lo hayan Disfrutado Déjenme sus comentarios Suscríbanse Síganme en mis redes sociales En Instagram Ando muy activo Y ahí por ahí Estaré subiendo Fotos de este Hermoso control Negro Y de esta Sación de carga Y de todos los dispositivos Que tengo Hoy en día Sale Tex Cuídense mucho Nos estamos viendo No olviden suscribirse Para que Les notifique Youtube Cuando yo suba un video Y realice un stream Así que Nos vemos En la noche Cuídense mucho Bye